Ojos, platina completa, el elemento de ese cuerpo, quizás diamante, esa sonrisa tan brillaste, un amor eterno, gracias a Dios por haber hecho una receta incomparable, igual en el mundo no existe nadie, de sus mujeres venen a sus padres, por una hija tan admirable, un ejemplo de lo mejor, lo mostraron el día de hoy, si te abre siempre en su corazón, de que será su fabricación, de que será, de que será, de que será su fabricación, será su pétalo, esplumado de la linda, cartas de vino cumpliendo a cien, sino pintura de paisaje, es una receta incomparable, igual en el mundo no existe nadie, de sus mujeres venen a sus padres, por una hija tan admirable, un ejemplo de lo mejor, lo más raro, el día de hoy, si travesura en su corazón, de que será su fabricación, de que será, de que será, de que será, de que será, de que será su fabricación, ¿De qué serás? ¿De qué serás? ¿De qué serás? ¿De qué serás fabricación? ¿De qué serás? ¿De qué serás? ¿De qué serás?